Ok, dice conjunto de solución Pi Guardamos pi en A Guardamos pi tercios en B Guardamos 5 pi tercios en C Y guardamos 2 pi tercios en D ¿Estamos? Escribimos una ecuación, dice 3 por Tienen que poner un por porque si ustedes quieren abrir la fracción del cotangente No les va a permitir, entonces en ese caso hay que poner un por Cotangente es 1 sobre tan De A, cerramos Derecha Sen por sen Por sen de A, cerramos Menos cos de A, cerramos Menos 1, ojo el 1 afuera del paréntesis Alfa 2.0 Entonces me da más de error Por lo tanto la A no puede ser La B Vamos a ver que pasa con la B Con la B me da 0 y 0 O sea, pi tercios si es solución Por lo tanto esta también podría ser solución Y esta en teoría deberíamos descartarla Pero vamos a ver que pasa ¿Por qué la voy a descartar? Porque allá no tengo pi tercios Pero igual con la cálculo lo terminamos bien O sea, estamos simplemente suponiendo Para ver a cuál opción correcta llegamos ¿Verdad? Es una simple suposición Con C me da 0 y 0 Y con D no me debería dar en teoría ¿Por qué no me debería dar? Porque no tiene Ni pi tercios ni cinco pi tercios Que si son solución Vamos a ver si no funciona Vamos a ver que pasa Me da menos 2 y 0 Ven, este es el escape Ahora tenemos dos posibles soluciones Tengo pi tercios y tengo cinco pi tercios ¿Dónde están juntos los dos? En la opción C Por lo tanto la opción C Entonces va a ser Este La opción La opción correcta ¿Estamos? Ok, buenísimo ¿Estamos?